Una semana con el móvil ginecológico, en este caso, el lunes estuvimos en San Marcial, en el centro de salud, ayer en el centro de salud de Líbaro, hoy acá en nuestra oficina de UATRE, donde han pasado ya cerca de 30 mujeres. Realmente cuando uno habla de prevención, está apostando, ¿no? Y esto de la obra social, junto con el gremio, desde hace muchos años vienen recorriendo la provincia. Mañana vamos a estar, por ejemplo, en Villa Mantero, en el hospital, y el viernes en el hospital de Santanita. Así que, bueno, aprovechamos también para esa localidad de invitar a las mujeres que se acerquen, es totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad, no es solo para los afiliados de nuestro gremio. Eso te iba a preguntar. No, no, es abierto a toda la comunidad, o sea, cuando uno tiene esto, lo debe dejar para todo, porque es un servicio. También anda la ambulancia odontológica, recorriendo las escuelas rurales de la zona. Hemos estado en la zona de Líbaro, San Marcial, en la escuela del Monte. Ahora están haciendo dos escuelas en Santanita. Mañana vamos a andar también en la zona de Las Moscas. Las escuelas un poco más alejadas, donde no tienen tantas posibilidades los chicos del campo. Y esto también es abierto a todo, o sea, en las escuelas del campo, vos sabés que van los hijos de los trabajadores y los hijos de los patrones. Así que se hace también prevención, va a andar, en este caso, una odontóloga, donde le da una charla, le deja un cepillito, le revisa la boca y deja una planilla, si detecta algunos casos, para que después sean tratados. Y también en este marco estamos aprovechando, cuando vamos a las escuelas, donando guardapolvos y útiles y elementos para que los docentes tengan para trabajar. Así que, bueno, es un poco dejar a nuestra gente lo que el afiliado mes a mes hace con sus aportes. La verdad, excelente el trabajo y es amplio todo lo que están haciendo, desde UATRE, el trabajo en conjunto con la comunidad, con las entidades. Y la verdad, excelente. ¿Cómo viene hoy UATRE? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo los recibe la gente? Bueno, me imagino de pueblo a pueblo, cada vez que los van visitando. No, bien, bien. Hoy tuvimos la visita del señor Intendente acá de Basavilbaso, Gustavo Gay. También agradecer, porque es que ha estado la gente de tránsito, se ponen a disposición, porque también es un servicio a la comunidad. Así que, bueno, y en todos los pueblos pasa lo mismo, los han recibido los presidentes de la Junta de Gobierno, San Marcial, del Íbaro, mañana vamos a estar en el Matero, también la Intendencia, siempre abriendo las puertas, en Santanita, compañero Amavé, también. O sea, porque es todo un trabajo en conjunto, o sea, no solo del gremio, sino a través de los municipios, de los centros de salud, y darse a la comunidad. Mirá, nosotros estos operativos los hacemos dos veces al año. Una semana venimos, usamos Basso como centro, y la otra concesión del Uruguay, donde hacemos Colonia Elía, Los Eibos, Talita, San Justo, Pronunciamiento, San Cipriano, toda esa zona, que va a ser seguramente en los meses de septiembre, octubre. Así que, bueno, agradecer a toda la gente, a todos los que se han acercado, y que el gremio siempre es de puerta abierta y está a disposición de la gente. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir lo que hacemos humildemente de nuestro gremio.